El Seedoo Spark se ve muy diferente en persona a lo que presentan sus materiales publicitados. Una de las primeras cosas que notarán es que está hecho de un material mate nunca antes visto en un vehículo acuático personal. Seedoo usó material plástico reciclable de polipropileno en la construcción del casco y de la cubierta. Ahora, ¿por qué usarían un material nunca antes utilizado en el adverso ambiente marítimo? Bueno, al parecer ayuda a mantener los costos más bajos y la producción para Seedoo sea más barata. Pero qué caro resulta para aquellos que compran esta falla plástica, ¿no? El mismo Seedoo le dice a Spark que está diseñado para pequeños lagos internos. Ellos saben que no pueden aguantar los golpes y saltos de los fuertes oleajes. Esa es la alarma número uno. Esto sí se diferencia significativamente de la Yamaha BX Wave Runner. La cual está hecha de reforzadas láminas de molduras compuestas que fueron probadas bajo rigurosas condiciones de agua salada para asegurarle larga vida y durabilidad. Estos cascos cubiertas han estado en el agua por años y prueban su fortaleza y durabilidad en cada temporada. Claro, son inclusive utilizadas por deportistas profesionales para dominar las olas fuertes y grandes del planeta. Pero el material de la Spark ruega no ser tocada porque es totalmente diferente. Solo asegúrate que tus uñas estén cortas. Yo acabo de hacerme una manicure, así que estamos bien. Wow, ¿ese es un rasguño permanente? El plástico de polipropileno se araña solo tocándolo con la uña. Acabo de probarlo. No tengo idea de cómo se puede esperar que aguante los rigurosos usos diarios de un vehículo acuático. ¿Ustedes? La Yamaha Wave Runner por otro lado no muestra ninguna marca. Además, la cubierta es negra, así que si la raspas, no se notará mucho. Y como el casco y la cubierta de la Yamaha BX permanecen reforzados con láminas de molduras compuestas, comparado con plástico, la durabilidad en las más severas condiciones no es un problema. Ahora veamos bajo la cubierta. Muy bien. Oh wow, parece que tenemos un problema. Parece que no hay acceso para llegar al motor y a la línea de transmisión, para el mantenimiento o para la limpieza de rutina. Ok, esperen. Sí, ya lo veo. ¿Alguien tiene un destornillador? Porque van a necesitar uno de estos para destornillar algunos de estos tornillos. Me pregunto cuántas veces tendrán que retirar o reemplazar estos tornillos antes de cada viaje. Parece que esto va a ser un trabajo para dos. Will, ¿me puedes ayudar un rato? Gracias, amigo. ¿Lo tienes? Acabo de quemar más calorías que en una hora del Elite. Hey, ¿te puedes quedar cerca por un rato? Bueno, para algo que está la mayor parte de su vida en el agua, esperemos que nada se filtre en esta construcción de tornillos. Los que poseen un Spark tienen dinero apostado en la durabilidad de este sellado año tras año. ¿Cómo haríamos para desintegrar el daño luego del uso en el agua salada? ¿Van a abrir esta cubierta y utilizar esta pequeñísima ventana? ¿No? Acceder al motor y a la transmisión de la Yamaha VX Wave Runner es tan simple como retirar este asiento. Desde aquí puedes acceder a lo que necesitas. Es un diseño que tiene años y no solo son tornillos que espera que esté bien ajustado. Reconociendo la importancia de impedir el ingreso del agua, Yamaha utiliza broches que sellan las uniones y además tornillos que proporcionan un sellado fijo. Cuando uno empieza a mirar dentro de la Spark te preguntas si este plástico es lo suficientemente grueso y fuerte para balancearse en rocas y muelles, como inevitablemente lo hará. Pero reitero, la Spark deja su fábrica con un casco y cubierta bastante quebradizo al parecer. Partes plásticas como la de Spark se pueden quebrarse cuando se añade fibra de vidrio. Incluso impactos moderados pueden dañar y posiblemente requerir un reemplazo completo, por el hecho que el material parece irreparable. Tal vez por esto, SIDU les ofrece reemplazo de cubierta por $2,000 dólares, lo cual es inaudito en la industria de los vehículos acuáticos. Quizás esta sea parte de la razón por la cual la Spark es recomendada para utilizarla en aguas mansas. Hey, quién sabe, tal vez tienes que compres una nueva cada año. Sí, es algo para pensar. ¿Qué obtienes por la nueva SIDU Spark? Una construcción de plástico reciclado de polipropileno que deriva a un vehículo que SIDU promociona como el mejor diseño de aguas mansas. Rasguño con una uña. Acceso completo para mantenimiento y limpieza solo después de retirar la cubierta con materiales de la cubierta y cascos al parecer irreparables. El daño pareciera permanente. No es la idea que tiene la familia para el agua. ¿Puedes ahorrar un dólar comprando un vehículo acuático barato? Inicialmente la respuesta es sí, pero eso cambia al momento de poner la Spark en el agua y lanzar los dados. Uno recibe lo que paga y en el caso de la Spark, bueno, pareciera que no recibes mucho.